Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y compartimos con ustedes esta buena noticia a nivel nacional. La señora Norma Mendieta, de 48 años, de la zona de Itapúa, realiza ventas en Carretilla y la sorprende bastante haber cobrado fama solo por trabajar. Esto manifestó. Ella es Norma Mendieta, la famosa de Obligado Itapúa. Tiene 48 años y hace 7 años vende comidas utilizando como vehículo una carretilla. La noche me hacen pedido de pizza, de hamburguesa, tal parte, me dice, yo le preparo un ratito y le llevo, hago delivery caminando, señor, para que te puedas imaginar. Comida me piden, yo le llevo un ratito caminando, nunca le digo no. En esto le cocino la pata, pata de vaca, mondongos, lengua, todo acá yo cocino. Ya son mis ollas negras de afuera ya. Se coloca su sombrero pirí y camina durante horas todos los días. Es madre soltera de tres hijos, la mayor, de 23 años, estudia agronomía, otro, ingeniería comercial y el último, de 20 años, arquitectura. Y así estoy pagando todo mi sitio, debo cinco cuotas por mi sitio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando con la carretilla. ¿Con la carretilla? Y me hice para mi casita y puse un negocio. Ahí trabajo los fines de semana. Tiene su propia huerta de donde saca las mandiocas para elaborar su menú. Probando la mandioca y este ahora estoy, o sea que este va a salir bien porque está en el sol y está limpito y va a producir bien, este es mi mandioca. ¿Y en qué momento descansa? En todo momento. Porque siempre estoy feliz, siempre estoy contenta. Si me siento cansada, me siento un ratito cansada. Me acuesto en la cama, mi cuerpo así, fric, parece que descansa y después ya me levanto y hago algo con alegría. Con una enorme sonrisa y muchos sueños que desea cumplir, Doña Norma rompe esquemas con su carretilla, su fuerza para trabajar y su carisma que le ayudan a progresar. El que quiere hacer algo, hace todos los días. Yo, por ejemplo, todos los días encuentro algo nuevo para hacer. Otra información que compartimos con ustedes esta noche aquí en Noticiero Regional. El día de hoy se realizó la apertura de sobres en la gobernación de Concepción. Esto es para la adjudicación de la empresa que va a distribuir el almuerzo escolar a los chicos del departamento. La revisión que normalmente se hace en la apertura de sobres es documentos sustanciales, ya sea pólizas de seguros, declaraciones juradas y demás documentos. Con los cuales ellos cumplieron totalmente. Como ustedes verán, acá tengo la oferta de la empresa Blancanieves. Y a partir de ahora, lo que vamos a hacer es convocar al comité evaluador para que ellos realicen un análisis minucioso y exhaustivo de lo que es la oferta de Blancanieves. ¿Cuándo se podría tener ya el resultado final de este análisis, su abogado? Para el lunes, a más tardar, por la misma situación que recién comentaste, de verdad que por el atraso que tuvimos para la apertura. Y porque es algo fundamental, es algo que afecta mucho lo que es la parte social, daríamos el mayor énfasis en lo que es la culminación de este proceso. ¿Por qué? Porque hasta ahora los niños del departamento no están contando con lo que es el almuerzo escolar. Los primeros días de mayo serían los ideales, ¿por qué? Porque la empresa, en caso de que gane, la empresa tiene que organizar 99 cocinas. Tiene que proveer de todos los materiales necesarios a las cocinas de las escuelas beneficiadas, que son 99 en el departamento. Vamos a decirle la experiencia, ellos tienen experiencia en lo que es distribución de almuerzo, ¿verdad? Y eso ayudaría bastante. Y aparte de eso, considero que ellos se habrán presentado porque reúnen los requisitos que nosotros solicitamos. Porque nosotros le dimos énfasis a que la empresa sea una empresa con solvencia, para que pueda garantizar la provisión de almuerzo para todos los niños beneficiados. Y el padre Holguín, de la Iglesia Católica, invita a todos los fieles a participar de todas las actividades que tiene la Iglesia Católica durante este fin de semana y durante la Semana Santa. Nosotros este domingo entramos en la Semana Santa y estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Nosotros acá en la Catedral vamos a tener la misa a las 7 de la mañana y a la tarde las 18 horas. Es una misa importante donde se hace la bendición de las palmas, donde Jesús debe entrar en el corazón de cada uno de nosotros como Rey y preparándonos para celebrar también su pasión, muerte y resurrección en Pascua. Entonces, este domingo a las 6 y media le esperamos a todas las personas acá enfrente de la Catedral, en la Plaza de la Libertad. El Obispo Diosesano va a presidir esa misa, la bendición de espalma se hará en la plaza y después la procesión hasta culminar en el templo de nuestra parroquia catedral. El miércoles santo tenemos la celebración de la misa crismal, donde todos los sacerdotes de las diócesis vamos a estar presentes y le invitamos también a todas las personas para esta misa, donde el Obispo bendecirá los óleos que nosotros vamos a utilizar en el bautismo, también se utilizará en la confirmación y óleo para ungir a los enfermos. Y las personas, todos los laicos, vamos a estar renovando también los compromisos bautismales. Nosotros los sacerdotes renovamos nuestros compromisos sacerdotales y todas las personas, los fieles, también renovarán sus compromisos bautismales. Por lo tanto, es una misa solemne y se hace con la presencia de todos los sacerdotes, con todos los fieles. Quiero también mencionarles, el jueves santo tenemos la misa de lavatorio de los pies a las 18 horas. Viernes santo, los jóvenes de la catedral están nuevamente abocados para este proyecto y esta realización del camino de las luces. La madre dolorosa que se encuentra con su hijo muerto y la convocatoria este año va a ser en el puerto. A las 18 horas, 18 y 30 horas tenemos el lanzamiento de los globos de luces y a las 19 horas comenzar la procesión hasta llegar acá en la esplanada de nuestra parroquia catedral. Y esta joven concepcionera, Flor Jiménez, que por cierto muy talentosa, invita a todos los televidentes a participar esta noche de su concierto en el Teatro Municipal. Es su lanzamiento oficial como artista. Desde que tengo 10 años, yo ahora sé el arte, como mis padres también. Y hoy oficialmente me lanzo como artista a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Bueno, la invitación para la gente. Sí, vamos a estar presentando un estilo variado de canciones. Aproximadamente una hora de show, una hora y un poco más de show. Van a estar conmigo artistas locales, músicos locales. Por ejemplo, Alejandro Fabián, Diego Esquivel, Ulises Quintana, Hugo Lugo y Daniel Santa Cruz, que anteriormente eran a cuatro, que ahora están integrando Paul Castereo, el grupo Paul Castereo. Y hoy son mis hermanos en el escenario. El estilo es muy variado porque vamos a presentar canciones para todos los gustos. Vamos a tener música paraguaya, música internacional y voy a estar cantando en varios idiomas. ¿Algunos temas que ya tenés grabado? Puedes comentarnos un poco. Aún no tengo material grabado. Yo creo que después de este proyecto, después de este sueño, mi siguiente paso es grabar algún material y lanzarme oficialmente a las plataformas. ¿Te lanzas como solista o hay también alguno integrante? No, yo soy solista y me acompañan sesionistas, que son personas, de repente no son constantes y son muchas personas. ¿Hoy desde qué hora? Hoy desde las 20 y 30 horas, las puertas del teatro van a estar abiertas para todas las personas que quieran entrar como público a este show. Y ahora las entradas están 15.000 guaranías hasta las 2 de la tarde. En el día, en la hora del evento, van a estar 20.000 guaranías. Y en nuestro país, el proyecto de reforma tributaria fue calificada como de forma, ya que los más presionados para cumplirlas son los trabajadores. El objetivo del gobierno con la reforma de las leyes, incluida la tributaria y del gasto, es que Paraguay siga siendo competitivo con impuestos y bajo costo para atraer inversión. Sin embargo, los especialistas miran con preocupación debido a que no se tiene atención a lo que será el gasto público. La reforma tributaria que nosotros hemos catalogado como una deforma tributaria, sencillamente no toma en cuenta lo que significa una genuina política fiscal. La política fiscal tiene relación con los impuestos, que es la manera, obviamente, de recaudar, y lo que se denomina también el gasto público. ¿Y qué es lo que tenemos en el Paraguay? En cuanto se refiere a la recaudación, se han quintuplicado en los últimos años y el gasto público ha sido ineficiente e ineficaz. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos acá es, conviene tener una reforma en la que solamente se toma en cuenta nuevamente sobre la cuestión que se refiere a la recaudación. Y no hay ninguna forma de contrapartida en cuanto a lo que se refiere el gasto público. Una de las recomendaciones es iniciar con un presupuesto cero para poder, en cierta forma, tener un mejor uso del dinero público, según explicó el especialista. Lo que estamos es creando mayor incertidumbre justamente en las personas que están creando mayores puestos de trabajo, en particular a las empresas, a las que también se les va a aplicar unas nuevas modalidades de tasas que van a influir particularmente en lo que se denomina el ahorro interno. No obstante, argumentó que Paraguay todavía presenta una macroeconomía estable, que podría verse afectada duramente por la reforma si no se maneja el gasto. Una moneda no puede ser estable cuando el presupuesto se vuelve deficitario y cuando el déficit empieza a socavar el 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal. Tratando de recaudar más, lo que vamos a tener es una merma, obviamente, en la misma recaudación porque la gente va a ingresar en la informalidad. Bolivia está entre los países de la región que más impuesto cobra a los ciudadanos, ya que la presión tributaria está a 6,5 puntos por encima del promedio de Latinoamérica, que es de 20,1%, según revela el informe semestral del Banco Mundial. La Municipalidad de Concepción, a través de la Secretaría de Obras, está realizando reparación y nivelación en distintos sectores de nuestra ciudad. Desde ayer estuvimos acá, raspaje, después carga correspondiente, conformación y caras, y estamos siguiendo. Ahora continuamos, y no porque estamos sobre reloj, como se dice. ¿A estas horas, cuántas cuadras aproximadamente ya se está realizando? Y ayer hicimos ocho cuadras, yo creo que por lo menos para la tardecita vamos a hacer ocho cuadras más, y ahora justamente los muchachos que están trabajando en la cantera se fueron a comer un poquitito, y ya vamos a meterle horas continuas. ¿Eran parte de la ciudad necesita de carga, de recarga en este caso? Sí, así mismo, gran parte de la ciudad, casi todos los barrios, tampoco fue la situación de la calle, pero por la inclemencia del tiempo, o hace rato ya que no podíamos entrar, pero tenemos agendado entrar por lo menos en la inmediación del cementerio, el lunes, y yo creo que hasta el miércoles, jueves, por ahí vamos a meter los dos, por lo menos para arreglar todas esas inmediaciones. ¿Varios trabajos que se está realizando en el mismo momento también? Sí, al mismo tiempo de la gente, está otro frente de trabajo, o sea que otro grupo que está haciendo en el barrio Santa María, Cunesteo, y yo creo que va a salir hasta el canal principal que está sobre la ruta que se va hacia el puente. ¿También se está arreglando en la parte céntrica los baches que ahí se están tapando? Sí, hoy justamente esta mañana empezó el trabajo de bacheo, y yo creo que mañana ya con la gente del ministerio vamos a enchar ya asfalto, hoy ya se está tapando ya primeramente con RIPI, después la emulsión y después ya el asfalto correspondiente. ¿Cuándo viene el AME OPC para el asfaltado en construcción? Se une el encargado de obra desde mañana ya empieza ya, desde mañana ya, y por lo menos vamos a continuar hasta donde se pueda, porque primeramente se va a hacer con los minos, y después ya entramos ya sobre la avenida Pinedo. ¿Una noticia bastante positiva? Una noticia bastante positiva, hace rato ya que estábamos esperando, hace rato ya según comentario que ya está todo ya planificado, y ya está toda la resolución y esperábamos, y yo creo que mañana empieza y por lo menos hasta terminar, porque tenemos agendado, según el intendente, 120 cuadras, vamos a hacer un riesgo a pago general.